...pintarlos, pero evitar que... Espera, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Espera, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se se glitchea? Espera, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué se glitchea? ¡No mames! Hola chicos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video al canal. Hoy vamos a jugar Freddy Fazbear's Pizzería Simulator. Bueno, aunque en realidad es el Five Nights at Freddy's 6, pues... La verdad es que... No sé, parece... Es como un juego de arcade. Pero bueno, vamos a probarlo para ver qué pedo. Ok. A ver, diseñar pizza. Vamos a ponerle peperoni, salchicha... No, no, no sé. No, solo el peperoni. No, no, no. No, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. ¡Ya sé! Le vamos a poner el peperoni, la salchicha, champiñones, cebolla... ¡Ándale, pásele, siéntese! Porque la pizza ya está enseguida, cabrón. Y bueno, ya quedó la pizza. Ahora sí, a jugar. El único objetivo es controlar a Fredbear's... Y lanzarle las pizzas a los niños. A los niños hambrientos, obviamente. A ver, cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está. Ahora falta este niño. Dignoramos pizzas. ¿Todo bien? Este es un poco más complicado, pero vale la pena. Ahora. Ahora. Ahora sí, ahora sí. Ok. Este es un poco más difícil. Este es un poco más difícil, pero bueno, vamos a tratar. No. No, no, no mames. No mames, es que este oso pendejo me está estorbando. No importa. A menos ya alimentamos a los niños. Perfecto. Muy bien, perfecto. La cosa es que hay que alimentarlos, pero evitar que... Espera, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Espera, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se hace glitche? Espera, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué se hace glitche? Ah, no, no, no. ¡Ah, no mames! ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Bueno, ahí se supone que ahí está Circus Baby. Ok. Oh, una grabadora. Vamos a ver. Begin tape. Leaving dead space. 3, 2, 1. Oh. The purpose of this tape is to test automated response times and reactions from vintage interactive attractions following audio stimuli. If you are playing this tape, that means that not only have you been checking outside at the end of every shift that you were trying to do, but also that you have found something that meets the criteria of your special obligations under paragraph 4. Follow these instructions, document response times, then safely secure the space before leaving. Ok, ya rellene el formulario. Vamos a ver qué pasa. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Bueno, la cosa es quedarse mirando. ¡Ay! Begin audio prompt in 3, 2, 1. No mames. ¡No! ¡Uy! No, esto ya no me está gustando. Esto ya no me está gustando. La neta, ya no me está gustando. Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. ¡Ay! ¡Ay! No puedo. No puedo. ¡Ay! ¡Los pinches sonidos me incomodan! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay! Document results. ¡Ay! No quiero que me salte un... No quiero que me salte un... No quiero que me pongas un jumpscare. ¡Ay! ¡Ay no mames! ¡Ay! ¡Ugh! Bueno. Al parecer no hubo jumpscare. Y sí, a partir de este momento, eh... Casi no se va a oír mi voz porque... Se me olvidó bajarle el volumen y pues... Se va a oír más la cinemática... Que mi voz. ¡Ay! ¡Qué asco de vida! Pero bueno, sigamos con esta mamada. It's a new day. It's your time to shine. Bueno. It's time to take your career into your own hands. You've saved money your whole life. Great. Now it's time to put all your eggs into one basket. Oh, nos están mostrando un video. Okay. A gamble that comes with a 100% chance of success in some cases. What are we talking about? We're talking about becoming a Fast Bear Entertainment. Fast Bear Entertainment. Claro, la empresa que hace a los pinches robots asesinos. ¡Qué bien! With a limited degree of success. Sure, it's a lot of money to invest, but everyone's doing it. And that means it's safe and lucrative. Okay. With your initial investment, you'll receive everything you need to get started, including a small room, some tables and electricity. But don't forget about the money you had left over after buying your franchise package. Ah, sí, que comprar una franquicia es caro. And much, much, much more. Now, let's take a look at a few things that will help you get started as a Fast Bear Entertainment franchisee, such as Atmosphere. Making sure your establishment has an inviting atmosphere is essential to bringing in new customers. Entertainment. Having a lot of entertainment value in your restaurant will ensure that customers come back. Bonus revenue. Coin-operated games and attractions can generate additional revenue during the day. O sea, guardando dinero para los nerds. Okay. Health and safety. There may be times when you purchase something of questionable quality. And we don't blame you. Cutting corners is just good business. But there are steps you can take to ensure you don't get sued for it. And that brings us to... Liability. Being a thrifty shopper is smart. But be aware that buying things on sale comes with a certain amount of risk. This is a little bit of trouble. There is also the risk that something might be hiding inside whatever you just purchased with that steeply discounted price tag. Hmm, okay. Of course, that would only be a serious danger if there were something outside that's been trying to get in for months now, which we are not confirming to be the case. Okay. This concludes the amount of help we are legally obligated to provide. Bueno, y ahora nos ponen a Alfredo mirándonos con cara de violador. You are now the face of the new brand at Freddy Fazbear's Pizza. Wear that smile with pride. Bueno. And let's make some money. Fazbear Entertainment is not responsible for disappearance, death or dismemberment. No entendí un carajo lo que dijo, pero bueno. La cosa es que, pues, a parecer sí es un juego de terror, pero podemos aquí personalizar tu propia pizzería. Bueno. Ok, estoy listo. Vamos a ver. Vamos a ver. Let's see how much cash you had left over after purchasing your franchise package. Vamos a ver. Great. ¿Cien dólares? More than enough. ¿Cien dólares? Started. On your left are your product catalogs. You can unlock more expensive catalogs by simply purchasing items for your pizzeria. Use the arrows on the bottom right of the item window to browse the product catalogs for your catalogs. Esto. When you're finished shopping, click the button labeled blueprint mode to place your items. Ya, ya, porque ya no tengo dinero. Ya me quedé sin dinero. Logo mode and blueprint mode as often as you like before opening your doors to the public. When you're ready to open your restaurant for business for the day, click the button labeled finished in blueprint mode. Ay, wey. Give it a try and do some shopping. Y ya, cállate. Sponsorship offer. A ver, ¿aceptar? Ah, mira, al menos, al menos gané dinero. Dinerín. Dinerín. Ahora vamos a comprar, ah, vamos a comprar esto. Ah, vamos a comprar a Trashin' the Gang. O sea, estos pendejos aquí. Bueno. Bueno, listo. Ahora, vamos aquí. Ah, no, porque necesito, lo que necesito. Es que, eh, no sé, un, un, ajá, un escenario más grande para poner a, a toda la banda. Bueno, no. No, no alcanzó ni el espacio, wey. Vamos a probar los test. Vamos a ver. Ok. Game win. ¿Ya? ¿Eso es todo? No, no mames. No mames, pinche juego corto. Vamos a probar este. Este está un poco más difícil. A ver. Ah. Ya se partió la madre este pinche... Helpie. Helpie. Se llamaba así. Helpie. Que es como... Funtime Freddy chiquito. Ahí está. Ah, huevo. Sí, literalmente, Helpie es como Funtime Freddy, pero... Chiquito. A ver y... Ah, ahí está. La alberca de pelotines. Ahora. Ahora, no. Y se parte la madre. Se rompe con... Se rompe todo hasta el tórax. ¿Qué? Ah, bueno. Al menos cayó el... El Helpie. Bueno. Ok. Ya no hay nada más. Nada más porque... Si ya no tengo dinero. ¿Sí? Ah, bueno. A ver. Quiero buscar un escenario más grande. Como para poner al... Al Trash in the Gang. Pero... Eh, con ese basta. Vamos a ver. Ay, no. Bueno, no. A ver. Ay, pero es que solo pone a uno. Vengaos. Vengaos. A ver. Bueno, ya. Bueno, ya. Ya, mejor. Mini, ya. Ahora vamos a la parte más experimente. Your restaurant is now officially open. Awesome. That doesn't mean your job is finished, however. You have a lot of work to do while patrons eat their pizza in the other room. Bueno. From your terminal, you have supplies to buy, papers to print, and repairs to make. Vamos a encender el... Oh, no. Ay, pendejo. Ay, pendejo. No, pagué la compu. So don't worry about it coming out of your pocket. No, mames. Apaga la pinche compu. Y all the money you have to worry about is if you choose to upgrade any of the equipment in your office. Qué bien. Now, onto other matters. Something to be aware of is that the ventilation system in your terminal are pretty loud and may prevent you from hearing things in a joining air vents. Bueno, bueno, de vuelta a trabajar. Vamos a ordenar los platos. Ordenar los platos. You can shut off your terminal and the ventilation system at any time to decrease the amount of attention you're drawing to yourself. Ay, tengo miedo que un animatrónico venga. Me den la madre. No me importa, vamos. Mantengimiento. You have three tools available from the terminal itself. There is a motion detector, an audio decoy, and a secondary ventilation unit. Ah, ah. No, no quiero, cabrón. No quiero. Now get to it. Simply log off when you've completed your tasks for the day. A ver, ¿qué pasa si le tocamos la nariz al helpy? Ay, ay, amo el sonido. Eso es lo que espero de la película de FNAF. The Five Nights at Freddy's. A ver, vamos a ver si algún peligro viene. No, nada. Vamos a imprimir posters. Ok. Bueno, esto de... El trabajador no me está gustando porque siento que un animatrónico va a venir y me va a... No va a joder el culo. Vamos a ver. Vamos a escanear. Ay, no. Estoy escaneando lo puro güey. Que necesito... Necesito trabajar... Terminar este trabajo porque si no... Si no... ¡Ay! Esta parte no me está gustando. No me está gustando. La neta, no me está gustando. Voy a esperar. Ahora. Ay. Bueno, ya, 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 ya. Ahora. Bueno, ya. Hay que terminar el trabajo y enlargarnos de aquí. Tengo que terminarlo rápido. Rápido, 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 rápido. ¡Vamos! ¡Vamos! Uy. Es el problema que tarda y siento que me va a salir un animatrónico. Por favor, Helpie, ayúdame. Por eso te llamas Helpie. A ver. Ay, ayuda. Ayuda. Bueno, vamos a checar. Ah, ok. Bueno, al menos. Utilación. Sí. Bueno, vamos a... A ver. El audio. Vamos a terminar de imprimirlos lo que necesito. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eh, imprimir en menús. Uy, siento que un animatrónico va a venir. Bueno. Vamos a ordenar. Vamos a ordenar. Uy. Uy. Mi pinche esquizofrenia. Esquizofrenia. Piensa que ya va a venir un animatrónico a matarme. Bueno, bueno, no me va a matar ningún animatrónico. Así que, hasta que el audio esté activo. Muy bien. No, esto no me está gustando. Esto no me está gustando. Muy bien. Reemplazar los bulbs. Los bulbinos. O como coño se llamen. A ver. Equipamiento. Bueno, ya. No más falta reemplazar esto y ya. Acabamos. Muy bien. Uy, siento que va a salir un animatrónico. Esto no me está gustando. Muy bien. Ya acabé. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Lo nuevo ya. Ya, ya era hora. Ya era hora. Muy bien. Gracias por completar tu primer día. ¿No? Ay, no. Otra vez ahí. Otra vez ahí. Hay otro aspecto de tu rutina de día. Ay, güey. Ah. Ah. Ayuda. Ayuda. No entiendo. No estoy seguro. Sí, sí. Sí, ya. Ya rellené el formulario. Ya rellené el formulario. Pero. Según lo que vi, siento que este pendejo, este idiota, me va a terminar dando un puto jumpscare. No entiendo. No entiendo. Y run the risk of certain negative consequences. Namely, death. Should the item in question not be as docile as it first appeared. If you do decide to try to salvage it, then you must complete the maintenance checklist. During this testing phase, check on the animatronic frequently. No quiero ver. No quiero ver, pero. Eh, eso se... ¿Qué tengo que hacer? You can use it three times without damage to hardware. A ver, voy a mover esto. Voy a mover esto aquí para bajarle el volumen. Oye, ya no tengo miedo. Tranquilo. Oye. 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 Ay, ¿cuál es el viejo? Ahí está. Ay, bueno. Al menos ya. Al menos ya. Bueno. Yupi. Ah, huevo. Gané. Gané. Pero bueno. Al menos gané dinero. Al menos gané dinero. Pero bueno. Sí, al menos gané dinero. Entonces vamos a renovar. Vamos a ir comprando unas maquinitas. Eh. Vamos a comprar al primer animatrónico. Que es a la rana feliz. Y aquí tenemos a la rana feliz. Bueno, ahora. Ahora ponemos esto. Ah, ya no tengo más máquinas. Venga, vamos. Sí, sí, aceptar. Quiero, de todos modos, quiero. Lo único que quiero es comprar más. Y más. Quiero mejorar mi pizzería. Mi pincaroni. Vamos a comprar al... Vamos a comprar esto. Vamos a comprar al señoripo. A este Freddy todo raro. Que se llama Nedver. Ah, bueno, ya. Ya, porque ya. Ya no me alcanza, güey. Ya no me alcanza. Bueno, vamos a... Bueno, vamos a retirarlo. Vamos a poner a... Al señoripo. Al conche su madre del señoripo. Ahora vamos a poner... Eh... Vamos a jugar esto. Que bueno. Dicen que tiene algo turbio, pero... Bueno. Bueno. Al parecer es como un... Pac-Man. Es como un pinche Pac-Man, pero... De cinco noches con Alfredo. Muy bien. Ay. Bueno, eso es normal. No es un jumpscare. No hay ningún jumpscare, así que... Time Extended. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahora. Muy bien. Perfecto. Que no va a pasar nada. Es solo un juego. Es solo un juego. Es nomás un juego de maquinitas. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, ya. Ah, ya. Velocidad pura. Llena de adrenalina. Ay, ya ni sé cómo se pronuncian las cosas. Ok. Ok. Según yo tengo que ir con el imán, pero... Pero no sé cómo llegar ahí. No, Beto. Nomás estoy caminando lo puro güey. Ya, vamos a ver. Ahora. Oh, no. No, el tiempo. El tiempo, cabrón. El tiempo. No mames. No mames. El tiempo. Time is up. Bueno, ya se acabó el tiempo. Bueno. Gané. Gané. Vamos a... Vamos a poner este de carreras. Ok. Muy bien. Ay, esto hace mucho ruido. A ver. Ok. Aquí te voy. Más rápido que el rayo McQueen. La neta. Ay. La cosa es no chocar. La cosa es no chocar. Ay. Ay. No mames. No mames. Según aquí hay un secreto, pero primero hay que... Pasar esto. No mames. Muy bien. Primero. Ahora, ahora, ahora. Ahí te voy. Ahí te voy. Ahí te voy. Ahí te voy. No mames. Corre, corre, corre. No mames. Corre. Vamos a correr. Esta es una carrera. No mames. Vamos a correr. Porque esta es una carrera. Esta es una carrera. Esta es una pinche carrera. De los cojones. Esta es una pinche carrera. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a... No mames. Vamos a ganar. Todos vamos a ganar. Todos vamos a ganar. Uy. No sé por qué grito tanto. Supongo que porque esto es un juego de cinco noches en Alfredos. Entonces. Ahí está. Ya quedó. Bueno. Bueno. Catálogo. Vamos a ver. Si puedo comprar. Uno más grande. No mames. Esta está bien caro. Ah. Mira. El payaso. Me lo venden por 122 dólares. Qué bien. Bueno. Aquí está Rockstar Alfredo. Rockstar Conejo. Bueno. Rockstar Bonnie. Rockstar Chica. Y Rockstar Foxy. Qué bien. Nomás. Que tengo que ahorrar para comprar estos... A estos... A estos cojones. Pero bueno. Primero tengo que completar a la banda. Que es... Al señor Hippo. Ya tengo a la rana feliz. Al señor Hippo. Ya tengo también a Nedver. Bueno. Ya vamos a terminarle. Ya. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ok. Muy bien. A ver. Primero hay que checar. Si... Algún animatrónico nos vaya a joder el culo. Entonces... Vamos a ver. Mientras se ordena vamos a apretarle la nariz al... Al Helpy. ¿Te gusta que te apriete la nariz? ¿Te gusta que te apriete la nariz? Pinche Helpy. ¡Te gusta que te apriete la nariz! Ay. ¡No mames! No. No quiero. No quiero plomeros. A ver. Audio. Vamos a poner acá. Vamos a seguir ordenando. Ay. Pero es que siento que va a salir un animatrónico. Bueno. ¿No sientas nada? No hay ningún animatrónico cerca. ¡Oh! ¡Que la verga! ¡Que no quiero! ¡Que no quiero! Ya aparecen más los anuncios del YouTube. Ay. ¿Cómo chingan? ¿Cómo chingan estos güeyes? Ay. A ver. Esto es un trabajo horrible. Pero bueno. Escanear. Sí. Vamos a escanear. Mientras. Hay que seguir ordenando. Ay. ¡Qué miedo! ¡Qué puto miedo güey! Pero bueno. Ya. Más es cosa de tener paciencia. Tranquilo. No pasa nada. Solo es vigilar. Eh. Bueno. Solo es vigilar. Y hacer lo que te piden. Así que no quiero que no venga ningún animatrónico. Que no quiero que pase nada. Eh. Bueno. Siento que no está saliendo ningún puto animatrónico. Entonces vamos a seguir haciendo este trabajo sucio. El pinche trabajo sucio de los cojones. El pinche helpy no me decepciones, cabrón. No me decepciones. Ok. Ay. No. Bueno. Tranquilo. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¡Claro que sí pasa! Ok. Tranquilo. No pasa nada. No va a salir ningún animatrónico de la nada. Tranquilo. Todo está en orden. Vamos a... A ver. Bueno. Ya nomás es cosa... Bueno. Ya nomás es cosa de terminar el trabajo y irse a casa. Vamos a seguir apretando la nariz al... Al helpy. Te gusta que te aprecen la nariz. Helpy. Te gusta que te aprecen la nariz. Bueno. Ya terminamos. Ya nomás es... Cosa de dar el mantenimiento necesario. Ok. Ok. Ay. 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 Vamos a seguir... Dando el pinche mantenimiento necesario. Como para... No va a salir ningún animatrónico. ¿O sí? Ay. Ay. Bueno. Vamos a esperar. Tratamos de esperar. Ok. Ay. Ay. A ver, a ver, a ver. Vamos a... Ay. Ok. Ok. Ya nomás falta uno. Ya nomás falta uno. Ya. Ya, ya, ya. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Uy. Quinti. Bueno, ya. Ahora sí. Acabamos la noche. Es hora de cerrar. A huevo. A huevo. A huevo. A huevo. A huevo. ¿Lo viene? O. No mames. No mames, cabrón. Ay, no. No, esto es más difícil. Vamos a... Vamos a... ¿Quién era el formulario? ¿Qué es? Por favor, haz tu decisión ahora. Uy. Espérate. Espérate, güey. Que todavía ni... Todavía ni termino el formulario. Todavía... Todavía ni termino el... El pinche formulario. Eh. De allá a la verga. Ay. A ver, vamos a... Ay, güey. Se movió el animatrónico. No tengas miedo. No tengas miedo. No va a pasar nada. 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 Ok. ¿Qué? Ya... Ya terminé el pinche formulario. Me gusta el sonido de la ASMR. De la hoja. Ok. Ok. En 3, 2, 1. Ayuda, por favor. Ayuda. 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 Tengo miedo. Tengo miedo, güey. Tengo miedo. Tengo miedo. No tengas 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 miedo. Uy. Ah. Ok, solo son cinco Solo son cinco Solo son cinco Ok, supongo que es el último Pero Pero vi que Ok, ya Terminamos, lo siento si El grito wey, el grito Ok Bueno, ya regresamos A la pizzería Ahora Ahora Ya es hora Es hora wey Bueno ya, vamos a comprar al Big Star Big Patch Y ya tenemos a toda la banda Nomás falta el pinche escenario Y lo que falta El pinche escenario Muy bien Ahora Sí, sí, como sea Bueno, ahora Lo voy a quitar Ahora Ponemos el Ok Ok Ok, ok, ok Ahora ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? Al robot Un robot Perfecto También ponemos un escenario Más grande Y bueno, este es el más caro Este es el más caro Los más caros Diría yo Bueno Vamos a poner al señor Hippo Y al Y al Y al pig Y al este Pero a ver Azul La neta Si me Pinche Fredbear No Pinche No Bueno La neta Si me espanté Vamos a probar esto No No mames Pinche robot Con voz de loquendo Pinche robot Con voz de loquendo A ver Ok Ok Ya no vamos a probar El último test Ya para acabar este video Ok Bueno Ah La cosa es Ah Ya veo Hay que disparar Las pizzas Ok Hay que disparar Perfecto 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 Disparamos La verdad Este todo si es de miedo Pero Uy No mames No mames Se le descompuso La maquina Ay No no Porque lo quité Y bueno Espero que les haya gustado Este video Si fue así Denle like Suscríbanse Denle a la campanita Y si quieren una segunda parte Pues Eh Pues Si quieren Bueno Si quieren una segunda parte Ya no tengo nada más que decir Y bueno Así que Hasta la próxima Gracias por ver este video Aquí hay más videos Que te pueden interesar O bien Si no quieres ver esos videos Dale click En el circulito Y puedes ver mi canal Y ver más videos Como este ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!